Oye, pero mira que si te mueves pa' aquí Oye, pero que si te mueves pa' allá Te llevo a pena, Billy Que te va a gustar Aguacero, yo no quiero que me mojes el sombrero Que yo me doy de parranda y se me va a poner peor Cuando voy a Penaville, ay, mira cómo me alegro Porque ahí hay una fiesta y yo me toco el sombrero Hay mucha gente bonita y con ganas de fiestear Tienen sí de todas partes a Penaville para actuar Verás qué bella es la fiesta, cómo nos vamos a divertir Es en un pueblo muy lindo, no te demores que hay que ir Con esta linda mi negra, que yo ya no aguanto más Agarro yo mi sombrero, mi guitarra y pa' que más Hola, i, la, i, la, i, la, 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 la... Cuando aparece una nube, ahí sí que me pongo a rezar A la Virgen de los Vientos, pa' que la lleve para allá No sea cosa que la lluvia se ponga a jorobar Me moje a ti mi sombrero y el sombrero a los demás Que va, que va, que va, que va No me reproches mi negra, si no he bailado con usted Es que son muchas las niñas que a mí me miran de revés No se me ponga celosa y no se largue a llorar Que usted es la sola reina, la sola quien yo quiero amar Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Vamos a Pernabili, vámonos compadre ¡Qué bueno! Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Te va, que va, que va, que va a gozar Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Llegándote a Pernabili, vámonos compadre el mar Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Venga, 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 v Puebete para ti, puébete para ti, puébete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti, puébete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti. Puebete para ti. Puebete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti, puébete para ti. Puebete para ti, puébete para ti. Te espera mis labios, te espera mi boca, te espera mi alma, todito mi ser. Puebete para ti, puébete para ti, puébete para ti. Me tienes sufriendo, se acaba mi vida, mi alma no cesa de llorar. Por Dios te lo pido, mi amor, en el mundo no hay quien te quiera como yo. Si tuve la culpa, perdóname vida A ti solo quiere mi corazón Te espera mis labios, te espera mi boca Te espera mi alma, todito mi ser Me tiene sufriendo, se acaba mi vida Mi alma no cesa de llorar Por Dios te lo pido, mi amor Que en el mundo no hay quien te quiera como yo Si tuve la culpa, perdóname vida A ti solo quiere mi corazón La culpa, tu tienes la culpa La culpa, nena, tu tienes la culpa La culpa, tu tienes la culpa Tu tienes la culpa, si sufre mi corazón La culpa, tu tienes la culpa Si yo tengo la culpa, te pido, perdón La culpa, tu tienes la culpa Te espera mis labios, te espera mi amor, sí Música Música La culpa, tu tienes la culpa Si yo tuve la culpa, si yo te pido perdón La culpa, tu tienes la culpa La culpa, tu tienes la culpa La culpa, tu tienes la culpa, nena La culpa, tu tienes la culpa, si sufre mi corazón Te espera mis brazos, te espera mi boca Te espera mi alma, todito, mi amor Me tiene sufriendo, se acaba mi vida Mi alma no se sabe llorar Llorar Porque yo te lo pido, mi amor En el mundo no hay quien te quiera como yo Si tuve la culpa, perdóname vida A ti solo quiere mi corazón A ti solo quiere mi corazón Música 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 Mañana ya la sangre no estará Al caer la lluvia se la llevará Acero y piel, combinación tan cruel Pero algo en nuestras mentes quedará Un acto así terminará, con una vida y nada más Nada se logra con violencia, ni se logrará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú, lloro yo Y el cielo también, y el cielo también Lloras tú, lloro yo Me frení map, me frení map Música 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 ¡Gracias! 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 En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Juntillita me busca Marco, pa' que busque el Sierra Maestra, que venga para acá rápido, que la Tula mira, cogeo candela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Hey Marco, pa' que pronto el cubito, y no te quede allá afuera, llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula, que cojo candela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a los bomberos, tú eres candela, a Coyo Candela, a Coyo Candela. El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, a Coyo Candela, a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, a Coyo Candela, a Coyo Candela, a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, a Coyo Candela, a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, a Coyo Candela, a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Tula está encendida, llama a Coyo Candela, a Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora. Que gana el quiero, la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo. El fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, te siento volando de ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Que no te compres por menos de nada, que no te vendas amor sin espinas, que no te duermas, que no te duermas con cuentos reales, que no te cierren el bar de la estima. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las lunas sean lunas sean lunas de miel. Que todas las lunas sean lunas sean lunas de miel. Que todas las lunas sean lunas sean lunas. 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 Dime cuándo tú verás Que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás Eres mía y nada más Cuando tú me lo harás Me pregunto cuándo y cuándo Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Sí, sí, sí Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Música El tic-tac del reloj Música Pasa como los años Música Por toda una eternidad Música 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 No me interesa que me critiquen Música 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 tiempo, porque son las que me gustan para bailar. Jugaba esa mulata con su cuerpo, que tuve que enseñarle mi maldad. Unos amigos me invitaron a una fiesta, me dice vamos chico, a un parrandom. Hay mujeres de medio tiempo y tiempo entero, hay de todas a coger cual la mejor. Llegué a la fiesta y cogí mi medio tiempo, porque son las que me gustan para bailar. Jugaba esa mulata con su cuerpo, que tuve que enseñarle mi maldad. Medio tiempo, tiempo entero, para bailar, medio tiempo, para gozar, tiempo entero, a mi me gusta el medio tiempo. Y el tiempo entero, tiempo entero, yo quiero gozar y bailar, yo quiero ir a bailar, y con una voz bella, para poder tomar. Tiempo entero, tiempo entero, yo quiero bailar, medio tiempo, de aquí pa' yo, de allá pa' tiempo entero, y con un medio tiempo, un medio tiempo que está muy bien, lo que se va a ganar, medio tiempo, yo quiero bailar. Música 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 Que bueno va Medio tiempo Para bailar Tiempo entero A mi me gusta el medio tiempo Medio tiempo Y el tiempo entero no Tiempo entero Yo quiero bailar Medio tiempo Aquí para allá y allá para que no andan Y con un medio tiempo Medio tiempo Tiempo entero Medio tiempo Estoy muy bien, mamá, que quiero bailar Medio tiempo Con medio tiempo Yo quiero bailar Medio tiempo Tiempo entero Medio tiempo Esta agua Que vaga llena De los sencillos olores De las campesinas flores Que brota Es agua limpia y serena Y atraviesa sin temor La barca del pescado Que espera cantando el día Es armonía que el viento Recogentes son millares De floridos olivares Te agita con manso aliento Ese dulcísimo acento Con que trina el ruiseñor De sus copas morador Llamando el cercano día No es verdad, amada mía Que están respirando amor No es verdad, amada mía No es verdad, amada mía Que están respirando amor No es verdad, amada mía Esas dos pequeñas perlas Que se deslizan tranquilas De tus radiantes De tus radiantes pupilas Invitándome, amada mía Invitándome a beber Evaporarse a no verlas De sí mismas el calor Y ese encendido color Que tu rostro no te mío No es verdad, amada mía No es verdad, amada mía No es verdad, amada mía, que están respirando amor No es verdad, amada mía, sí, que están respirando amor No es verdad, amada mía, que están respirando amor No es verdad, amada mía, sí, que están respirando amor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mazo Traigo una bebida que esté de moda, que esté de moda Traigo una bebida que esté de moda, que esté de moda Traigo una bebida que esté de moda, que esté de moda De los americanos, la Coca-Cola, la Coca-Cola, nena Una negra en un baile se lo chupaba, se lo chupaba Una negra en un baile se lo chupaba, se lo chupaba Caramelos de menta que le gustaba, que le gustaba, nena Ay, pero un pa' 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 un A mitad del camino, mai se la mete, mai se la mete, que se mete La mano al bolsillo, saca un billete, saca un billete Una vieja y un viejo, más kalbate, más kalbate, nena ¡Ay, pero un pompero! 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 ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Ay, pero un pompero!